El cilindro T60 es de Arboe y estaba en el paquete que me envió Pobollón En este vídeo me gustaría remarcar lo importante que es el intercambio de cerraduras no solo recibirlas para tener más material con el que aprender sino enviarlas también porque después de haber visto cómo afrontaba al Goe un T60 que le mandé con el que estuve docenas y docenas de horas luchando y ver que lo abría en cuestión de 3 o 4 minutos más bien 3 que 4 pues como decía, el ver cómo lo afrontó me ayudó bastante a aprender a abrir los T60 de hecho este suyo en cosa de una hora tenía hechas las cuatro aperturas cuando con el mío me costó más de un mes bueno, gracias por la atención y no olvidéis promover los Picking Deportivo ¡Gracias! ¡Gracias!